Eso sentimos, nuestro deseo más profundo para estas horas. Crece en todos la preocupación por la salud de Silvina Luna. Silvina está dando una pelea enorme, como cada uno de los meses en los que venía haciendo público su padecimiento. Pero ahora está en terapia intensiva, está sedada, con respirador, a la espera de un trasplante de riñón que es urgente. A esta altura, a la espera de un milagro, Germán. Crece, Rodi, sí. Efectivamente, saben que el cuadro de Silvina es muy delicado. Si bien no hubo parte médico por parte del hospital italiano, a pedido expreso de la familia de Silvina, nosotros pudimos saber a través de allegados, de familiares de ella que hace 15 días en este proceso de espera por el trasplante que ella está guardando, como otros 5.000 pacientes también de riñón, ella se tiene que idealizar tres veces a la semana. En una de esas oportunidades que vino hasta el hospital, el 13, ella además no se sentía bien, estaba muy cansada, decía que tenía muchísimo sueño, más que lo normal. Entonces le empezaron a hacer una serie de estudios en la cabeza, en distintas partes del cuerpo. Ahí le detectaron una microbacteria que le había generado una infección, a tal punto que la trasladaron de urgencia a terapia intensiva, donde todavía está en este momento, la intubaron, la sedaron y la medicaron. Lo que están esperando ahora es que surta efecto positivo esta medicación, pero no estaría pasando eso, lamentablemente. Así que estas dos horas serían decisivas y estamos a la espera de alguna confirmación oficial en cuanto a la salud de Silvina. Son verdaderamente dramáticos estos momentos, Germán, para todos, los que la quieren, los que hemos seguido su caso. Y escuchemos lo que decía Silvina antes precisamente de su internación. Tenía esperanza de que la última biopsia mostrará una luz en el camino para su tratamiento, en este largo peregrinar intentando salir de ese infierno en la que lo puso alguien que tiene el título de médico. Me vine a internar porque salieron los resultados de la biopsia de la micobacteria y por fin, bueno, se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar, que son dos, así que lo estoy probando ahora para... Voy a sacar esto porque me lo ponen para empezar la diálisis. Después me olvido de sacármelo. Y que les contaba que, bueno, los tengo que probar acá internada para ver si los tolero y si está todo bien. Por ahora viene todo perfecto. Así que, bueno, contenta con eso. Ya empecé otro camino que me tiene entusiasmada, que es el camino hacia combatir, bueno, esta bacteria y el camino al trasplante. Así que, bueno, quería contarles a todos los que están ahí pendientes, los que me preguntan y los que envían oraciones y palabras de cariño. Estuvimos muy cerca estos meses con Silvina, escribiéndonos, todo el equipo de producción, por eso da tanta... genera tanto dolor, impotencia que esté en esta situación. Porque si hay algo que le sobraba era voluntad, entender lo que le había pasado, por qué le había pasado, y buscar en la ciencia y en la oración también esa otra vida que necesitaba. Claro, y en el esfuerzo de ella por ser consciente de lo que estaba atravesando y convertirlo de alguna manera en luz, ¿no? Contar. En un mensaje a los demás, pese a su propio calvario. Ahora, pese a las denuncias y pese a la condena que tiene en su contra, Lotoki sigue practicando la medicina hoy. Y resulta, desde el sentido común y toda lógica, inentendible. Mauro Zeta está con los detalles. La explicación es técnica, es jurídica, pero no conforma. ¿Por qué está libre Lotoki? Básicamente porque la sentencia que le dieron a cuatro años de cárcel por provocar, generar lesiones graves en la salud de Silvina Luna y otras tres mujeres no está firme. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué sigue ejerciendo? Porque, como no está firme el fallo, tampoco se puede aplicar la inhabilitación de cinco años para ejercer la medicina. ¿Pasa? ¿Es legal? Es legal. ¿Conforma? No conforma. Uno se pregunta, ¿no puede ejercer, no puede dictaminar el colegio de médicos y quitarle de forma provisoria la licencia hasta que quede firme aquel fallo condenatorio? Y ahí empieza una suerte de pugna de derechos, el derecho laboral. Porque si el fallo de la Cámara de Casación que tiene que confirmar o revocar la sentencia de cuatro años lo que termina marcando es que es inocente, él tiene derecho a decir, me dejaron sin trabajo y yo era inocente. Muy enroscado, para sintetizar. Él hoy puede seguir ejerciendo su función como médico. A esta hora puede seguir operando. Porque no está firme la sentencia de primera instancia que le aplicó el tribunal oral. Causa que estuvo 11 años para llegar a debate. En 2022 la sentencia de cuatro años de prisión, en 2011 fue la denuncia que dio origen. Y algo más. Hace un año y medio que lo tiene la Cámara de Casación sin resolver. Y algo más aún todavía. La muerte del empresario Zárate en 2021, en plena pandemia, en una operación, en una clínica. Ahí está procesado por homicidio simple con dolo eventual. Y el fiscal pide que vaya preso. Y nadie lo mete preso. Mientras tanto, porque no hay sentencia firme y porque la ley lo permite, sigue operando. Increíble, pero real. Pasa en la Argentina. Mientras Lotoki sigue operando y se desentiende prácticamente lo que está ocurriendo, Silvina está peleando. Y su salud y su estado ha impactado a todo el mundo. Por supuesto que sí. Estamos todos muy conmocionados. Hay que decir que desde hace 10 años que Silvina Luna vive un calvario en torno a su salud como consecuencia de una mala praxis que derivó justamente en este cuadro crónico de hipercalcemia, de insuficiencia renal, que la llegó a necesitar un trasplante de riñón. Y en muchas oportunidades, con tanta interés, también aceptación. Silvina Luna habló acerca de su salud. Una sustancia de relleno. Sí, yo hace más o menos 3, 4 años atrás, como cualquier chica quería un cambio y por querer abarcar todo, por querer mejorar algo, decidí ir a ver un médico, confié en la palabra de un profesional. Era algo chiquito, parecía algo fácil, algo que no iba a tener ningún tipo de riesgos. Antes de eso, eso fue en el 2011. Yo en el 2010 me hice estudios en la clínica de Favaloro, en los cuales yo tenía mi salud impecable, tenía el calcio perfecto y tenía mis riñones sin piedritas, sin nada. Viste cuando hablamos de esto de violencia de género, creo que ahí las mujeres también tenemos que hacer algo por nosotras mismas y también tener un poco más de conciencia. A la hora de exponernos físicamente, yo lo digo porque tuve que pasar por una mala situación. Me dejaron secuelas, que por suerte están bien tratadas y hago vida normal, todo, pero sí me dejó un problema en mis riñones. Tengo una pequeña insuficiencia renal, la cual me tengo que cuidar de ciertas cosas. Es un mal profesional, o sea, yo no... Estoy arrepentida, sí, de haberme operado con él. ¿Estás arrepentida de cirugías? Y en su momento de haberme hecho la cirugía. También. También. Era más chica, tenía otras prioridades, otra conciencia. Porque hay muchas chantas, hay mucha gente irresponsable que te puede cagar la vida y te puede morir. Después de todo lo que me pasó, también me di cuenta que nada de afuera, ni siquiera la aceptación del otro, la mirada ajena, o el tener un lindo cuerpo, una linda cara, por ahí llenaban mi alma. Sí. No estaba feliz conmigo. ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Entonces, el hecho de hacerte responsable te saca del lugar de víctima y te da mucho poder. Y yo decido transitarlo desde la aceptación. Creo que ahí, cuando uno empieza a aceptar lo que te pasa, empezás a sanar. Y vamos a charlar ahora con Cristian Pérez Latorre. Es el médico que atendió a Silvina Luna después de lo hecho por Lotoqui y quien le dio, de alguna manera, la noticia de lo que le habían inyectado. Muy buenas noches, doctor. Aquí Cristina y Rodolfo los saludamos. Y me imagino también de su dolor, porque conoce todo este camino y toda la fuerza que puso Silvina en este tiempo. A usted le tocó incluso darle, de alguna manera, el diagnóstico después de lo que le había pasado. Sí. Buenas noches, Rodolfo, Cristina. Sí, lamentablemente fue así aproximadamente hace cinco años atrás, nosotros acá en Los Ángeles, en California, le practicamos una cirugía bajo una técnica robótica, con un robot que se llama Da Vinci, y ahí pudimos extraer parte de ese material que tenía Silvina. Aproximadamente se extrajo un 60, un 70% de ese material. Lo llamativo era que ese material, cuando se envió a la parte de anatomía patológica de la Universidad de Los Ángeles, nos daba que era polimetilsiloxano combinado con alginato de calcio de traguado lento, que es el cemento que se utiliza para las prótesis dentales, para hacer las prótesis dentales. Obviamente nosotros jamás hubiésemos pensado en que en tan poco tiempo se iba a llegar a este resultado, a un trasplante renal, si bien sabíamos que ese producto que se le había colocado había producido una enfermedad del tipo autoinmune, que es lo que producen estos tipos de sustancias, y así ella había empezado con la hipercalcemia, es decir, formar mayor cantidad de calcio que el cuerpo puede aceptar, y por lo tanto... ¿Le inyectó veneno? O sea, ¿qué le inyectó? ¿Qué le inyectó? ¿Bajo qué normas le inyectó eso en el cuerpo a una persona? Ninguna norma. Veneno, veneno líquido, por así decirlo. O sea, creo que una persona, lamentablemente, no está preparada para recibir esos líquidos, y en un futuro tiene este desenlace. O sea, lamentablemente, todas las pacientes que han recibido esta sustancia, en un futuro pueden llegar a tener el mismo desarrollo que Silvina Luna. En el caso de Silvina, yo creo que, lamentablemente, tuvo el peor desenlace al desencadenar esta enfermedad del tipo autoinmune, porque al afectarle los riñones y provocar una insuficiencia renal, fíjate que la falla sistémica, tanto a nivel cardíaco, a nivel respiratorio, hasta inclusive a nivel neurovascular. Entonces, lamentablemente, esta persona hizo desastres, y yo, por lo que ustedes cuentan, sigue haciendo desastres, y creo que va a ser imparable. Yo en un momento dije que las pacientes con estas sustancias iban a ser las leprosas del siglo XXI. ¿Por qué? Porque este tipo de sustancias desarrolla esos tipos de granulomas, y empieza a funcionar como, por ejemplo, la hipertensión arterial. Es el asesino silencioso. Te va matando de a poco, lamentablemente. O sea, doctor, cuando usted habla de la operación que hicieron con el robot Da Vinci, habla de una operación muy sofisticada, porque tiene que ir a capturar en todo el organismo los restos de esta sustancia. Pero al mismo tiempo sabe que quedan muchos de esos restos liberados, y capaces de llegar a cualquier lugar del organismo. Claro, bueno, nosotros obviamente realizamos esa cirugía siendo conscientes de que el 100% de la sustancia nunca se puede extraer. Y este tipo de sustancias tiene la particularidad que las células hacen lo que se llama la autofagia o macrofagia, que es capturar esa sustancia y empezar a distribuirla por todo el organismo. Eso es lo fatal de todo este tipo de sustancias que están prohibidas hace muchísimos años en la cirugía plástica. Todo cirujano plástico calificado, que sea de renombre, jamás utilizaría este tipo de sustancias. Lo que pasa es que estamos hablando de un individuo que se hace llamar cirujano plástico, nunca lo fue, tampoco es cirujano general, o sea que hace este tipo de prácticas porque, bueno, las debe haber aprendido en algún lado y se puso a hacerlas. Pero lamentablemente las pacientes deben tomar conciencia que esto no es como ir a una peluquería y decir, bueno, quiero que, no sé, me hagan un aumento de glúteos, porque lamentablemente esto lleva a la muerte, lleva a la muerte. Esperemos que esto no suceda con Silvina Luna, ojalá que salga adelante, que llegue el riñón a tiempo y que ella pueda seguir viviendo dentro de todo una vida dentro de lo normal, porque estas pacientes tampoco van a poder seguir una vida normal de aquí en adelante. Ahora, doctor... O sea, eso lamentablemente tenemos que entenderlo. Doctor Latorre, Pérez Latorre, usted ejerce la medicina en los Estados Unidos. Si se diera el caso en los Estados Unidos de que hay un médico que está con una condena que aún no se encuentra firme, ¿no hay un organismo de salud que intervenga y diga, señor, su licencia, su matrícula va a ser suspendida hasta que la justicia diga que usted puede seguir o no ejerciendo? Porque eso es lo que acá parece un vacío, que nadie le esté quitando la matrícula a este médico, que puede llevar en su espalda acusaciones muy graves de mala praxis. Una condena tiene ella. Bueno, acá, yo te cuento, acá lo que se llama los BOAR, los Medical BOAR, que son los colegios médicos que serían en Argentina, acá están manejados por el FBI. Acá, lamentablemente, jamás se nos ocurriría hacer algo así, porque al otro día estaríamos presos y nos moriríamos en la cárcel. Porque acá, en este país, si hay algo que no se puede hacer, es transgredir las leyes y menos las leyes médicas. Yo no entiendo cómo en Argentina, por los relatos que vengo escuchando, sacando el caso de Silvina, los otros relatos de los pacientes que dicen que entraban por, no sé, por una lipoaspiración y salían hechos nuevos sin haberlo autorizado con un consentimiento informado y demás. Por lo menos, acá en Estados Unidos, si uno llega a hacer alguna práctica externa de lo que figura en el consentimiento informado, uno va preso, automáticamente va preso porque el paciente tiene autonomía y no dio el consentimiento para que se le haga ese tipo de prácticas. Cristian. Yo no entiendo cómo en Argentina todo esto puede seguir ocurriendo. Y es más, te digo, nosotros con la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica y la Sociedad Argentina de Cirugía Cosmética, hemos hecho muchas denuncias sobre este personaje. Ajá. Y jamás hemos sido escuchados. Estoy hablando de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica. ¿Dónde hicieron la denuncia, doctor? No estoy hablando de algo íntimo, ¿no? ¿Dónde hicieron la denuncia? ¿En el Ministerio de Salud? Antes de irte a radicar la fuga. ¿Dónde se debe hacer? Cristian, hiciste mil operaciones. Embelleciste a un montón de personas que seguramente buscaban, entre otras operaciones de tu vida, buscaban verse mejor y demás. ¿Cómo calificarías una palabra, dos, tres, a lo toqui? Bueno, yo lo relaciono, viste, no sé, a mí me viene a la mente, tal vez soy un poco duro, ¿no? Pero me viene a la mente, viste, como el violador que no siente culpa. Viste que el violador es agresivo, te viola, pero te dice, no, yo no hice nada, yo no fui. O ella me incitó a que yo la viole. A mí me parece que este personaje es exactamente igual, porque fíjate que él no es el responsable de esto. Absolutamente, él se siente como que todos los pacientes están ejerciendo un terrorismo hacia él, donde lo quieren descalificar y lo quieren meter preso. Es decir, que todos los pacientes que vienen infectados con esta sustancia, llamado Silvina Luna, llamado Gabriela Trenci y tantos más que están por ahí, o sea, están todos locos los pacientes. Evidentemente están todos equivocados y el único que se salva de esta situación es él. Yo la verdad no lo entiendo, yo creo que él está un poco enfermo, tiene una psicología bastante enferma de la situación, porque yo creo que un médico no puede actuar como está actuando él. Él se debería llamar a silencio, aceptar su culpa, y bueno, obviamente que la justicia lo juzgue, ¿no? Si es que la justicia lo piensa juzgar. Claro, por lo pronto, doctor, es como un proceder psicopático, pero más allá de eso, volviendo a Silvina, porque usted la ha acompañado en este tiempo, ¿qué puede decirnos de la lucha interior que ella transitó? Porque realmente ha dado un ejemplo de templanza y entereza con una cruz tremenda en su espalda, una sentencia prácticamente. Bueno, totalmente. Es indudable que Silvina tiene una interesa, tiene un espíritu y una capacidad de salir adelante que es enorme, ¿no? Yo me acuerdo hace unos pocos años atrás, después de la cirugía que la habíamos realizado, ella vuelve a Argentina, que había mejorado su calidad de vida, estábamos contentos porque había bajado en la cantidad de linfocitos T, que son las células autoinmunes, ¿no? Y estaba teniendo una mejor calidad de vida, habíamos logrado un resultado positivo, y después volvió al tiempo acá a California, donde ella siempre tenía la intención y la esperanza de formar una familia, de tener hijos, de salir adelante, y me decía, la verdad que yo estoy muy angustiada, porque sé que esto tal vez no será posible. Y bueno, todos tratábamos de ayudarla y contenerla de la mejor forma, porque bueno, a veces uno es médico, pero también cuando tiene un sentimiento por una persona que ya pasa a ser, en vez de paciente, pasa a ser una amiga, uno tiene una amistad, lamentablemente, bueno, no es tan fácil tratar de enmascarar la situación. Y la verdad que, bueno, en un momento se pensó o se planteó la posibilidad de que ella se quede a vivir acá en California, después no resultó eso, porque tal vez también podíamos tener la posibilidad de seguir tratándola aquí, a través de otros métodos, ¿no? Hoy por hoy, mucha gente que pasa por esta situación, no solamente se hace ese tipo de cirugía, sino que también se combina con lo que se llama cámaras hiperbáricas, que eso regenera, por así decirlo. Cristian, a esta altura, quienes padecen por esto, ¿tienen algún camino alternativo para no llegar a este hoy desesperante de Silvina? Bueno, yo te digo, mirá, yo hace un tiempo que formo parte de la Cátedra de Medicina Regenerativa y Longevidad de la Universidad de Harvard, y todos estos tipos así de pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, tal vez por ciertas sustancias y demás, que vienen de otros países, se está haciendo un tratamiento con cámaras hiperbáricas, el cual es el aporte de oxígeno al 100%, eso lo que provoca es que llegue el 100% de oxígeno al interior de la célula, y a través de la célula, obviamente, de la hemoglobina, por así decirlo, va hacia los sistemas metabólicos del organismo, y eso ha resultado, diríamos, dándole una mejor calidad de vida a los pacientes y con una expectativa y una proyección muy importante, ¿no? Yo creo que hoy por hoy no tenemos la cura total para este veneno, la cura total sería terminar con todos estos personajes, ¿no? Muerto el perro, muerto la rabia, por así decirlo, no sé si eso pasará, pero yo creo que en un futuro esto vamos a poder controlarlo más y tal vez evitar que la paciente llegue a este estado, tal vez de diálisis o de trasplante renal. Estamos escuchando a Cristian Pérez Latorre, al que agradecemos muchísimo, el médico que atiende a Silvina Luna en forma inmediata, después de la barbaridad que le hizo Lotoqui, y con vos, Cristian, queremos compartir, él lo decía, no es la primera en denunciar a Lotoqui, Silvina Luna. Claro, y hay otras mujeres que han revelado las consecuencias de esta mala praxis, y compartimos este testimonio con ustedes y con usted también, doctor. Estamos terminando la cirugía, estamos haciendo la síntesis de la sutura de la areola, como para que la cicatriz, no se note la cicatriz. Fui a verlo, porque me quería hacer una pequeña estética de levantarme la cola con hilos tensores. Salgo de la operación, me baja en una silla de ruedas por el ascensor, cosa que si me había puesto hilos tensores en la cola no debería bajarme sentada. Lo quería ver a él, él nunca apareció. Tenía toda la sábana llena de sangre y aparte tenía un agujero acá que me drenaba y me salía mucha sangre. ¿Cuánto estuviste internada posoperación? Dos horas. Lo que pasa es que tenía muchas operaciones y no tenía lugar, no tenía habitaciones y entonces te tenía que despachar. Así descompensada y mal descompuesta que no me quería ir, pero me sacaron igual. Se ve que el material que él me había colocado, el cuerpo lo estaba rechazando. Él contestaba que tome esto, que tome lo otro. Decía que exageraba. Hasta que llegó el 17 de agosto, ya no daba más. Ya es como que el cuerpo lo tenía muy débil. Me derivaron a la clínica Los Arcos. Me dejan ahí en terapia intermedia. Te fuiste a operar para levantarte la cola y terminaste en terapia. Después de la terapia intermedia se fue agravando porque el material que él colocó, que nunca se supo en realidad qué es, que quedé paralizada con tracheotomía, me agarró la enfermedad del Guillain-Barré y no hay cura y nadie te lo puede sacar. ¿Qué era ese material? ¿Qué decía tu historia clínica? Mi historia clínica, cuando alcanzaron a llenarla, figuraba que él me había colocado un material. Es un polvo que él compraba en el norte, lo mezclaba con silicona líquida, no se sabe con qué más, aparte de la grasa del cuerpo, y eso es lo que te coloca, que se hacen pelotas y te traen enfermedades autoinmunes. La rehabilitación fue tremenda. Llegué a mi casa con una silla de ruedas, tuve que volver a aprender a comer, a caminar. Hoy no puedo hacer la vida que tenía. Es como que me quitaron la vida, como que me la arrancaron. Es un depredador, doctor. Bueno, totalmente. Fíjate que el Guillain-Barré, que habla Gabriela Trenci, y ustedes la ven en la foto con una tracheostomía en terapia intensiva, el Guillain-Barré es una enfermedad del tipo autoinmune, igual que Silvina Luna, nada más con otro diagnóstico, y lo que hace es afectar los miembros inferiores e ir subiendo hasta los pulmones, y si vos no lo agarrás a tiempo, es una depresión respiratoria, el paciente muere al estando. O sea, estamos hablando de una práctica en la cual esta persona está decidido a matar a la gente, evidentemente, porque yo no puedo entender cómo un profesional de la salud que hace el juramento hipocrático para dar salud y bien al paciente esté haciendo este tipo de prácticas, y encima diga que la culpa es de la paciente. Además, hasta que vos no operás a Silvina Luna y enviás en Estados Unidos a analizar esa muestra, las mujeres no sabían ni siquiera qué les había inyectado. Un polvo que traía del norte que mezclaba con otra cosa. Una locura. Es una locura, y en Argentina, bueno, es lógico que tal vez no puedan determinar. Acá en Estados Unidos lo que se hizo, se hizo el estudio bajo microscopía electrónica, lo cual en Argentina hay un solo microscopio electrónico y cuesta muchísimo dinero ese estudio, y es el único estudio que puede determinar exactamente la partícula que están inyectando. Acá, a los dos días, nos vinieron el informe del polimetilsiloxano y el arquinato de calcio, y la verdad es que acá el anatomopatólogo, el médico, nos decía, ¿pero qué es esto? O sea, ¿de dónde sale? ¿Cómo está combinado estos dos, este líquido y este cemento? ¿Cómo la paciente, cómo llegó a la paciente esto? O sea, era como medio imposible hacerles entender, acá los médicos de Estados Unidos, que lamentablemente en Argentina hay una persona que está haciendo este tipo de prácticas. Y es más, cuando decíamos que era... Y nos preguntaban, ¿pero qué es un médico o es alguien...? No, no, es un médico. O sea, no lo podían creer. Era increíble porque acá en este país eso no está. Quizás hoy lo ves un poco más porque viene gente de Colombia, de Venezuela, de México, y bueno, viene con este tipo de problemas porque Latinoamérica este tipo de prácticas se suele hacer también. Doctor Pérez Latorre, muchas gracias por estar con nosotros. y por contarnos toda esta historia y todos hacemos fuerza para que Silvina pueda superar este momento. Sabemos, Cristian, que la llevaste a Silvina allá, que la alojaste en tu casa, que incluso le dijiste quedate a vivir en casa, que no le cobraste un peso para ese tratamiento, que te pesa lo que hoy le pasa a Silvina porque tu locura es la medicina y no como otros envenenar gente. Te agradecemos muchísimo este contacto en este día para que todos entendamos ante qué estamos. Abrazo. Muchísimas gracias, Rodolfo, Cristina, gracias por darme este espacio y desde acá todo mi apoyo para Silvina Lund. Gran abrazo. Lotoki sigue operando hoy. Es importante entender esto. Sigue operando hoy. Y tratando de comprender cómo actúa de alguna manera ese material que genera un efecto dominó sistémico. Claro. Sistémico, afectando el organismo. De enfermedades autoinmunes que inmunes depende del paciente que terminan cuidándote y llevar a la muerte. En cualquier cosa. Y por estas horas han sido incontables las reacciones de apoyo y de amor para acompañar a Silvina. Sí, apenas se supo que está internada en terapia intensiva. Los famosos amigos de Silvina se volcaron a las redes sociales para iniciar una cadena de oración y brindarle todo su apoyo y fuerza en este momento. Una de las primeras en expresarse fue Georgina Barbarosa. Vamos Silvina junto a esta foto. Ayudemos con cadena de oración pidió Georgina Barbarosa. Al igual que Paula Chávez pensemos cosas lindas de ella para que puedas salir adelante. cadena de oración buenas energías lo que creas pensá sana y fuerte. Gustavo Conti también con esta foto junto a Silvina con quien ha compartido tanto y se conocen hace muchísimos años. Recemos pidamos por ella donemos sangre Dios tiene que darle fuerza para poder continuar el mundo al revés ella muriéndose y el asesino sigue con una vida completamente normal con soberbia socarrón y cargado de cinismo. Luciana Salazar me pone demasiado triste lo de Silvina hablé hace muy poquito con ella estaba tan ilusionada recemos por ella para que pueda salir adelante como se lo merece bueno son muchísimos los mensajes pidiendo por la salud de Silvina por su pronta recuperación hay que también repasar lo que escribió Jimena Barón en Twitter es terrible lo de Silvina Luna es terrible que este tipo que le arruinó la vida esté libre y ejerciendo de corazón a mandarle todos mucha luz y amor para que se ponga bien escribió Jimena Barón continuamos con el mensaje de José María Muscari también con esta foto junto a Silvina toda la fuerza para vos amiga sos buena mina y pura luz pronto todo será un mal recuerdo la vibra buena llega decretada la mejora la sanación love 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 al igual que bueno amor para Silvina Luna su pronta recuperación Julieta Ortega también se manifestó en redes sociales hoy más temprano muy triste lo de Silvina Luna buena mina que no merecía estar pasando por todo esto ojalá se recupere pronto el mensaje de Ana Máferreira uniéndose también a esta cadena de oración no se olviden de orar por Silvina Luna es el momento de pensar en ella con energía positiva Dios la bendiga y Verónica Ginás también manifestando expresando su tristeza por lo de Silvina Luna para que se recupere pronto bueno toda la fuerza toda la luz en este momento tan difícil que está atravesando Silvina Luna internada en terapia intensiva y luchando por su vida no será hora de que le quiten la matrícula de una vez pensando lo mismo que pasa con los colegios de médicos de medicina hay una denuncia en el ministerio de salud pero además un pedido de detención por otro hecho esto está hay una condena la justicia tiene los tiempos pero la medicina ¿a quién le está inyectando que hoy lo toque? ya fue condenado ¿dónde está el resto? van a esperar a que haya una condena firme y que en ese tiempo pueda haber más víctimas más enverenamiento no son cómplices si no hacen algo ya recién uno de los mensajes de los tantos que hay en redes sociales hablaba de la necesidad de donar sangre Germán contanos hay una campaña ya ¿qué se necesita? es un pedido expreso que se hizo esta tarde desde el hospital italiano donde están pidiendo dadores de cualquier grupo y factor para Sirvina Luna aquellos interesados lo ven acá pueden acercarse de lunes a viernes de 8 a 3 y media de la tarde los sábados de 7 y media a 11 y media de la mañana acá Perón 2550 en Capital Federal o escribir por información a info.emoterapia arroba iba con h punto org punto a recordemos cualquier grupo y factor para esta mujer Silvina Luna esta leona que la está peleando desde hace 15 días de hecho hoy ya se acercaron conocidos Santiago Almeida ex gran hermano y amigo personal de Silvina vino a donar junto con María Carámbula les preguntábamos si querían hablar nos dijeron que no querían hacerlo porque la atención estaba puesta en terapia intensiva y no en ellos ellos vinieron a hacer simplemente este acto de amor con la intención de que Silvina mejorara también se acercaron otras personas que directamente nos pidieron que preservamos su identidad pero mucha gente ya lo hizo y aquel interesado que pueda venir todavía lo puede venir para darle una mano a Silvina Hospital Italiano Perfecto y vamos a compartir ahora una entrevista que fue una de las últimas que dio Silvina en este tiempo hace solo 10 días y aquí en Telefe con Georgina Barbarosa en Morphe esto decía y después no cuentan pero hay muchas cirugías que no salen como uno quiere después te querés arreglar eso y terminás peor entonces cuidado o sea no digo que no se hagan o sea no pero digo tengan cuidado que vayas con gente con profesionales serios y que no se pongan nada que no que no esté autorizado que sea algo extraño a tu cuerpo pero vos sabías que era lo que te iba a poner vos que querías tener un cachito más de cola tenías ya una cola divina sí sí pero no yo como decís vos tenía una inseguridad que no me creía suficiente con lo que tenía y era un montón lo que pasa que yo buscaba la valía fuera de mí después empecé a entender pero vos te das cuenta que tenías un éxito y que la gente que te amaba toda la República Argentina y claramente no Georgie que increíble sí igual bueno ponele que yo tomé esa decisión pero del otro lado me encontré con un psicópata porque él te puso eso te dijo lo que te iba a poner sí me explicó pero me lo me lo explicó así como algo sencillo ajá entendés como que no esto es no invasivo no tiene consecuencias adversas y después nos enteramos que sí porque él dice que tiene consecuencias de lo que bueno de la hipercalcemia y granulomas yo venía de estar internada un mes pasándola muy mal por el tema este de la bacteria sí no encontraban la medicación correcta y además mis riñones no funcionaban así que fue un mes muy fuerte tuve un mes después me fui después volví o sea el año pasado estuve medio año internada ponele mi amor y después de eso fue como como bueno me dice no tus riñones ya no no están funcionando y fue como bueno cuál es el próximo paso la diálisis y yo quería salir de esa situación Georgie o sea de todo lo que estaba sufriendo en la internación desde la medicación que no la pegaban y después lo de que mis funciones no que mis riñones no funcionaban bien da da mucha pena verla ahí con 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 tanta entereza contando su historia el aprendizaje que había significado y confirmando lo que hoy podemos confirmar que le mintió que le inyectó veneno y que no le dijo lo toque y sigue siendo médico y Silvina Luna está en terapia intensiva con cero riesgo mucho riesgo serio riesgo su vida pensaba que conocemos a a Silvina por su por su carrera como modelo hermosísima imponente y ahora en este trance que no podemos ni imaginar conocemos la belleza de su corazón que Dios la proteja en estas horas tan decisivas y por supuesto vamos a seguir acompañándola y